El decreto es un hecho histórico esto, porque se está creando el Instituto de Altos Estudios del Pensamiento del Comandante Supremo, Hugo Rafael Chávez Frías. Que va a ser el Instituto que va a regir, va a ejercer, oído, oído, yo quiero que me escuchen bien esto, quiero que lo escuchen los ministros, las ministras, oído, atención compañeros de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en todo el país, gobernadores, gobernadoras, alcaldes, alcaldesas, y en general poderes públicos y el poder popular. Compañeros, este Instituto de Altos Estudios va a ejercer la rectoría para profundizar el estudio y la difusión del pensamiento y los valores de Hugo Chávez Frías. El proyecto bolivariano. Y es algo importante que quiero decir, porque ustedes saben que en estos meses, bueno, muchos compañeros, por amor al comandante Chávez, han ido inaugurando calles Hugo Chávez, casas Hugo Chávez, estatuas Hugo Chávez. Necesitamos ordenar correctamente los homenajes que se les rindan al comandante. Y no podemos entonces hacer eso sin un plan, de manera anárquica. Yo llamo a todo el país a someterse a la autoridad central de este Instituto de Altos Estudios para todo lo que tiene que ver con los homenajes estables y permanentes al comandante Chávez. Así es que se gobierna, como dice la muchacha allá abajo. Porque es muy importante la coordinación, la disciplina, ¿verdad? La disciplina. ¿Ustedes están de acuerdo con la disciplina? Con la coordinación. No puede haber anarquía. Ahora, si por ejemplo en Sabaneta, en algún momento se propone un homenaje al comandante, no sé, una avenida principal, o una escuela, o una plaza bonita, como por ejemplo la están construyendo en Haití. Nosotros estuvimos en Haití y están construyendo una plaza fenomenal, fabulosa, llena de agua, hermosa. Bueno, si el pueblo de Sabaneta quiere rendirle un homenaje especial, bueno, que se consulte con la comisión y la comisión emita la autorización para que no sean 20 estatuas, bustos, no. Tenemos que cuidar la imagen del comandante Hugo Chávez, cuidarlo. Y nosotros somos los garantes para cuidar la imagen del comandante Chávez. ¿Ustedes están de acuerdo con esa idea? Bueno, aprobado. Procedo a firmar el decreto para crear el Instituto de Altos Estudios del Pensamiento Político del comandante supremo Hugo Chávez. Y ahora firmó un segundo decreto designando al profesor Adán Chávez Frías como presidente de este Instituto de Altos Estudios del Pensamiento de Hugo Chávez. Bueno, ejecútense, se lo entrego aquí a Adán Chávez. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!